Como ustedes saben, la temporada de ciclones tropicales y lluvias arranca en nuestro país el 15 de mayo y concluye el 30 de noviembre. El Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua nos dieron un pronóstico de entre 30 y 37 sistemas que podrían presentarse en ambos océanos y que cinco o seis podían impactar el territorio nacional. Solamente una consideración, los ciclones tropicales tienen siete distintas categorías, son depresiones tropicales, tormentas tropicales y después huracanes en sus categorías del uno al cinco por la intensidad de sus vientos. Esta es una depresión tropical, es decir, dentro de la escala de ciclones tropicales es la escala menor por la velocidad de sus vientos, aunque también es de interés de todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil la cantidad de lluvia que esos sistemas pueden traer consigo. En días pasados tuvimos la aparición del primer ciclón tropical que se acercó a territorio nacional por Centroamérica, la tormenta tropical Amanda. Esa tormenta tropical Amanda se degradó en los últimos días, únicamente trajo consigo lluvia, algunos daños menores a la infraestructura, algunas anegaciones en viviendas, pero afortunadamente no personas lesionadas, no personas fallecidas. Esa misma, ese remanente de Amanda, de la tormenta tropical Amanda se reorganizó en la frontera de Chiapas y Centroamérica trayendo consigo a la Depresión Tropical 3. La Depresión Tropical 3 se ubica en este momento a 200 kilómetros al oeste de Campeche y a 260 kilómetros noreste de Coatzacoalcos.